Capítulo 399. Muerto de nuevo. ¿Cómo puede ser posible? Ethan hizo todo lo posible para llevar su hechicería al límite. Sin embargo, frente a la enorme fuerza de succión que parecía un abismo sin fondo, no pudo resistir el contraataque de Jaime sin importar cuánto lo intentara. No. No. Para. Ethan sintió que la energía espiritual de su cuerpo estaba a punto de ser succionada por completo. ¿Por qué debería parar? Es raro para mí encontrar un recurso tan bueno para el cultivo. Ya que te presentaste ante mí, ¿cómo podría rechazarlo? Jaime se burló y aumentó el poder de su técnica de enfoque. Ah. Ethan chilló, y su cuerpo comenzó a envejecer a un ritmo visible. Al final, el cuerpo de Ethan con rapidez se convirtió en un cadáver marchito. Solo entonces Jaime se detuvo y el cadáver de Ethan cayó al suelo. Antonio se sorprendió al ver a Ethan convertirse en un cadáver seco. Nunca antes había visto algo así. Por fin entendió por qué Arturo y Gael respetaban tanto a Jaime. Lo que hizo solo podía ser hecho por un inmortal. Incluso un gran maestro nunca había alcanzado ese nivel. Después de darse cuenta de esto, Antonio de repente tuvo una idea audaz. Jaime voló por los aires y apareció frente a Tomás y Fénix. Con un gesto casual de su mano, al instante los cubrió con energía espiritual. Los dos sintieron una sensación de calma, el dolor en sus cuerpos desapareció y recuperaron sus fuerzas. Señor Casas, muchas gracias. Fénix y Tomás estaban encantados y agradecieron a Jaime. Jaime permaneció en silencio. Miró los cadáveres en el suelo, a las personas que sacrificaron sus vidas para protegerlo. Los ojos de Jaime brillaron con intenciones asesinas. Miró hacia la dirección suroeste y dijo con voz fría. «Secta media luna, pagará sangre por sangre». Fabián estaba en su silla a miles de kilómetros de distancia, alimentando a los parásitos en una olla negra. De repente, se estremeció sin previo aviso y frunció el ceño. En ese momento, un parásito saltó y mordió con firmeza el dedo de Fabián. Una gota de sangre cayó en la olla y fue absorbida al instante por los parásitos. Sin embargo, después de retorcerse con violencia, el parásito se detuvo y de inmediato murió. ¿Otro muerto? Fabián estaba atónito. Miró en dirección a Hasona con una cara preocupada. «Va a haber una tormenta en Hasona». Luego, se envolvió en una nube de niebla negra y al instante desapareció al segundo siguiente. Fuera de la mansión de la familia Jaramillo, Fénix ya había enviado a alguien para limpiar la escena. Sin embargo, Fénix estaba molesta por la gran cantidad de bajas. «Tomás, ve y pasa un tiempo con Fénix. Iré a ver cómo están Josefina y los demás». Jaime no había visto a Josefina en los últimos días debido a su entrenamiento. Tenía miedo de que Josefina se preocupara. «Está bien». Tomás asintió. Señor Casas, cuando estuvo solo durante los últimos días, el director de la Academia Puerta de Hierro y la familia Galvez vinieron a visitarlo. El director de la Academia Puerta de Hierro incluso venía casi todos los días. «Ya veo». Jaime sabía que el director de la Academia Puerta de Hierro debía haber ido a disculparse, temiendo que pudiera guardar rencor contra la Academia. Después de que Tomás y Fénix se fueron, Antonio se acercó a Jaime. «Ya no rolamas». «Debo agradecerle por su ayuda esta vez». Jaime miró hacia Antonio y dijo. El rostro de Antonio se puso rojo, sintiéndose avergonzado. No contribuyó a nada. Solo se quedó de pie y miró a un lado. Incluso sus subordinados del Departamento de Justicia resultaron ilesos.